¿Qué está pasando con el Servicio de Salud Policial? El Hospital de la Policía Nacional, construido hace 74 años, está en una situación deplorable. Pero además de la infraestructura, es casi inhumano el trato que le están dando a los pacientes. Este hombre es un policía en la actividad. Acaba de ser atendido por un médico del área de emergencia. Tiene un disparo en la pierna. Debería ser trasladado en una silla de ruedas. Hermano, una consulta. ¿No hay una silla de ruedas para ti? No hay silla de ruedas. No hay silla de ruedas. Al ingresar, se puede ver que las colas para conseguir una cita ya están formadas. En otro ambiente, en el departamento de emergencia, que según este letrero dice ser de prioridad, estos pacientes están esperando ser atendidos por médicos que aún no llegan. ¿Este es el departamento de emergencia? Sí, no es bien. Sí, es bajo. ¿Todavía no atienden? ¿A qué hora van a atender, sabe? Así es la silla. Sí, es más mal. Viendo la problemática actual en la región de Tacna sobre el déficit de un establecimiento de salud para la población policial de la región, nosotros, como estudiantes del taller de diseño de octavo semestre pertenecientes a la Escuela Académico Profesional de Arquitectura de la Universidad Nacional Jorge Basadri Groman, a cargo del arquitecto Yuri Orihuela Sotomayor, planteamos como respuesta ante esta importante necesidad el presente proyecto del nuevo hospital policial de Tacna, denominado Hospital Regional Santa Rosa de Lima. Analizando la situación actual y con el apoyo de esquemas metodológicos, llegamos a las siguientes problemáticas. La problemática viene a ser el incremento en el índice de contagio de enfermedades infecciosas en la región de Tacna. Genera, asimismo, un déficit en cuanto a la calidad de atención, específicamente en los efectivos policiales, que al cumplir con su función de resguardar la paz y el orden, se encuentran expuestos ante un contagio. Por ello, llegamos a la conclusión de nuestro planteamiento de problemas. ¿Qué viene a ser? ¿De qué manera el diseño de un establecimiento de salud de atención de segundo nivel con categoría 2 contribuirá a una mejora en la calidad de los servicios de salud integral y rápida atención en la PNP de la región de Tacna? Para el desarrollo del marco estratégico plantearemos los siguientes objetivos. Objetivo general, establecer una relación entre el incremento de contagio de enfermedades, la necesidad de servicios médicos para la población beneficiaria policial, la desarticulación vial y la vulnerabilidad ante peligros geológicos, para el planteamiento de un establecimiento de salud policial. Objetivos estratégicos. 1. Prevención. Proponer nuevos espacios de aislamiento ante la propagación de enfermedades infecciosas y demás. 2. Infraestructura. Establecer una relación entre el nivel, la categoría del establecimiento y la población beneficiaria. 3. Vial. Identificar las vías con mejor flujo que permitan establecer un óptimo acceso al establecimiento de salud. 4. Vulnerabilidad. Identificar la relación entre los agentes ambientales y los peligros existentes frente al proyecto. 5. Ambiental. Identificar los agentes contaminantes, estableciendo acciones complementarias que contribuyan al buen manejo de residuos hospitalarios. Y con lo analizado, encontramos la hipótesis que es la siguiente. El diseño de un establecimiento de salud de atención de segundo nivel con categoría 2-2 influirá positivamente a la mejora de la calidad de servicios de salud integral y la rápida atención para la PNP en la región de Tacna. Con ello, encontramos dos puntos importantes que son la misión y la visión de nuestro proyecto. La misión de nuestro proyecto será impulsar el desarrollo de un establecimiento de salud tipo 2-2 dirigido a la PNP, logrando así un mejor manejo del sector de salud a través de estrategias y políticas de intervención. La visión que estaremos trabajando será la de ser una región comprometida con un sistema de salud que logre cubrir todas las necesidades de primera y segunda atención de la PNP. Previo a entrar al análisis, necesitamos conocer el lugar al que plantearemos. Primero, nos ubicaremos en el Perú, exactamente al sur del país, en la región heroica de la ciudad de Tacna, en el departamento del mismo nombre, Tacna. Para desarrollar la propuesta de intervención urbana en un equipamiento de salud, analizamos lo que vendría a ser los distritos urbanos que están ubicados en la provincia de Tacna y la disponibilidad de terrenos en cada uno de ellos. Los distritos que presentaban disponibilidad en terrenos para salud fueron el distrito de Pocollay y el distrito de Gregorio Albarracín, en el cual se encontraron dos terrenos disponibles aptos para el planteamiento del presente proyecto, con la utilización de fodas y otros elementos técnicos, metodológicos que se emplearon para conocer los pro y contra de cada uno de estos terrenos. En cuanto al foda del terreno elegido, el cual es el terreno número 2 ubicado en el distrito de Gregorio Albarracín, tomaremos como primer punto el aspecto físico, en el cual se tratará la ubicación y el clima. Como fortaleza tendremos que el terreno se encuentra en una zona aún por consolidar, lo que facilitará el proceso de diseño, en cuanto a oportunidad que el clima no será un determinante. En cuanto a debilidad, la presencia de humedad podría repercutir en los pacientes y en cuanto a la amenaza, la presencia de terrenos baldíos. Seguidamente tendremos el punto de eje de vulnerabilidad y riesgos, en el cual tendremos como fortaleza que el terreno se encuentre ubicado en un buen suelo fuera de peligros naturales. Como oportunidad, el acceso libre para el planteamiento de una ruta evacuación. Como debilidad, la presencia de viviendas informales persistentes. Y como amenaza, la presencia de informalidad en viviendas alrededores del terreno que genera acumulación de basuras. Seguidamente tendremos el eje de estructura urbana, en el cual la fortaleza será que las vías que pasan por el terreno definirán los accesos necesarios hacia el mismo. Como oportunidad, se puede plantear un establecimiento de salud de hospital categoría 2-2, según el PDU 2015-2025. En cuanto al punto de debilidad, se encuentra un poco alejado de la zona céntrica del área urbana de Tacna y en amenazas que no presenta consolidación en todas las vías. Y finalmente tendremos como punto el sistema urbano. Una de las fortalezas será que, según el PDU, el terreno se encuentra libre para la ocupación de acuerdo a la significación que tiene. En cuanto a oportunidades, tendremos que el entorno cuenta con un estado de conservación aceptable. Una de las debilidades será que cuenta con gran cantidad de desmontes, es decir, basuras y residuos de construcción, y en cuanto a amenazas, los focos infecciosos debido a la acumulación de basura. Se concluyó que el segundo terreno ubicado en el distrito de Gregorio Albaracín Lanchipa cumple con varios de los parámetros necesarios y dictaminados por las principales normativas correspondientes, tales como las que podemos observar a continuación, que señalan los requisitos necesarios para un equipamiento de salud tipo 2. Para iniciar el desarrollo del análisis, entramos a lo que es la descripción del terreno elegido. El terreno 2 elegido en el distrito Gregorio Albaracín Lanchipa. Para la topografía del terreno, se cuenta con una pendiente de 1.6 a 2.7 por ciento. En cuanto a vulnerabilidad y peligros, se cuenta con una amplificación sísmica baja, sin problemas de colapso de suelo, con una capacidad de 2.45 a 4.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Para la zonificación, el terreno se encuentra destinado a un equipamiento de salud H3, actualmente ocupado por el Hospital del COVID. Cuenta con un área aproximada de 6 hectáreas. El área pertenece a un suelo vacante, por consiguiente podrá ser ocupado teniendo en cuenta la capacidad portante. Infraestructura de servicios. En cuanto al servicio de desagüe, no cuenta con la cobertura, pero sí con las redes aledañas. En cuanto al servicio de agua, cuenta con la cobertura y las redes necesarias. Para el servicio de electricidad, se encuentra fuera de la red de cobertura, pero las principales redes pasan por las avenidas colindantes. Dentro de la colindancia con las principales vías se observan cuatro. Avenida Tomás Manzano, la avenida Libertadores, avenida Los Molles y la avenida Ecológica, que actualmente no se encuentra con ningún tratamiento. Premisas de diseño. A continuación, mostraremos las premisas de diseño que tomamos en cuenta al plantear el proyecto. Como punto número uno, tomamos en cuenta la población, en este caso la población policial y sus familiares. Como segundo punto, la maximización de recursos y energía natural en la edificación. También tomamos en cuenta la buena utilización del recurso verde, tanto como jardinería terapéutica entre ornamental. El siguiente punto es la utilización de tecnologías y elementos arquitectónicos para contrarrestar el efecto reflectante en el vidrio utilizado en la edificación. Como siguiente punto, tomamos en cuenta la habitabilidad del espacio, buscando un lugar confortable y sin ruido. También tomamos en cuenta la autosuficiencia energética y el aprovechamiento de las aguas pluviales. Además, de una buena utilización de la biofilia dentro del equipamiento. Para poder plantear el concepto arquitectónico, se realizó una lluvia de ideas orientadas al tipo de equipamiento desarrollado. Se tuvo dos puntos, el tema de hospital y el tema de policía. En cuanto al tema de hospital, se tiene como lluvia de ideas asepsia, iluminación natural, hospitalidad, pacientes y salud integral. Y en cuanto a lo que es la policía nacional, la lluvia de ideas viene a ser protección, respeto, servicio, resguardo y seguridad. Teniendo así como concepto único, unidad, hospitalidad y seguridad. Para el desarrollo de la siguiente propuesta, plantearemos el siguiente partido de zonificación. Primero, tendremos un primer nivel, dentro del cual ubicaremos distintas UPS. Cada UPS está marcada con una zonificación distinta. Dentro del primer nivel, estableceremos las UPS que tienen mayor importancia y mayor accesibilidad a los pacientes ambulatorios. Para el segundo nivel, plantearemos las UPS que tienen un acceso limitado para este tipo de pacientes ambulatorios y personal que venga a visitar a sus familiares. Para el tercer nivel, desarrollaremos las UPS que tienen más restricciones, como las áreas de hospitalización. Para el cuarto nivel, plantearemos áreas de hospitalización y UCI. En la parte de aspectos urbanos, en cuanto a la circulación, se hizo una modificación en las vías planteadas en el PDU 2015 al 2025. Las cuatro vías tuvieron una transición importante. Dos de ellas ampliaron su sección vial. Ellas son la avenida Molle y la avenida Tomás Marzano. La avenida Ecológica conservó su ancho vial, pero se trabajó un tratamiento ecológico y paisajista. Y en la avenida Libertadores, solo se trabajó un ensanche de veredas y se instaló turbinas de viento que aprovechan la energía eólica generada por el viento de los vehículos en movimiento. En cuanto a la circulación, el equipamiento lo hemos trabajado en sus dos formas, tanto la circulación horizontal como la circulación vertical. Para ambos tipos de circulación se ha trabajado de acuerdo a la norma técnica 110 que nos da el MINSA. Y entrando más a la circulación interna horizontal, se ha determinado de acuerdo al tipo de usuario existente y que nos da la misma normativa, la cual nos da el usuario visitante, el usuario ambulatorio, el personal, los residuos sólidos, la ropa sucia y pacientes internados y suministros. Y también nos da para servicios complementarios como es la circulación para los residuos sólidos hospitalarios que son generados dentro del hospital. Y como otro punto tenemos la circulación vehicular. En cuanto a la circulación vehicular, lo hemos tomado como dos tipos, la circulación en el primer nivel y la circulación en el sótano. La circulación en el primer nivel, encontramos los estacionamientos dedicados a las UPS de emergencia, encontrando cajones de estacionamiento para ambulancias, además del estacionamiento dedicado para las UPS complementarias, como la UPS de almacén, de nutrición y dietética y la UPS de actividad ambiental, las cuales están diferenciadas con diferentes tipos de accesos para el correcto funcionamiento del equipamiento. En cuanto al sótano, encontramos los estacionamientos para vehículos comunes, entre ellos el público ambulatorio, el personal médico, además del establecimiento de vehículos de transporte funerario, perteneciente a la UPS de anatomía patológica. En cuanto a la circulación vertical, hemos trabajado con dos de sus elementos. El primero que vendría a ser las escaleras y el segundo los ascensores. Estos elementos nos ayudarán a poder desplazar a todo el personal y los usuarios que asistan al hospital a través de todos los niveles que hemos planteado. En cuanto a la circulación vertical, hemos planteado las circulaciones verticales en dos de sus tipos, que vendrían a ser las escaleras y los ascensores. Para lo que vendría a ser las escaleras, se ha planteado dos tipos de escaleras, que vendrían a ser las escaleras de emergencia y las escaleras abiertas a público en general. Para lo que vendría a ser los ascensores, hemos tomado en cuenta lo que vendría a ser el usuario, el tipo de usuario que va a acceder a estos, como por ejemplo lo que vendría a ser las montacargas, las montacamillas y los ascensores para personas. Y con ello hemos formulado dos núcleos de circulación vertical en puntos estratégicos de nuestro equipamiento. Por ejemplo, en el núcleo número uno, se encuentran dos ascensores para uso público, un montacamillas, dos montacargas, una escalera de uso general y una escalera de emergencia. Mientras que en el núcleo dos, encontramos los mismos tipos de ascensores, pero con mayores restricciones, es decir, de uso mayor o de un uso prioritario para lo que vendría a ser el personal médico, administrativo y de servicio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.